Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Tales of Arise, otro juego más de la saga Tales of, que salió este pasado día 10 de septiembre, pero que bueno, yo por unos motivos no he podido probarlo hasta el momento, así que bueno, vamos a empezar, tengo muchas ganas. La verdad es que conozco poco en cuanto a información de este juego, sé que hay dos territorios, uno que subyuga a otro y que nuestros protagonistas básicamente lo que quieren es comenzar a colaborar para evitar que este reino subyugue al otro y poco más, o sea, de verdad os prometo que no conozco mucho porque no he querido saber nada, vi el trailer en el E3 y dije, instabuit, me lo compré instantáneo, lo tengo reservado desde hace muchísimo tiempo y finalmente podemos comenzar. ¡Vamos allá! Veamos, voy por supuesto a poner las voces en japonés, porque la verdad es que siempre he disfrutado mucho más de este tipo de juegos con las voces en su propio idioma, en los JRPGs. Nivel de dificultad, no quiero una aventura muy complicada en cuanto a nivel de dificultad, entonces creo que me lo voy a poner en historia recomendada para jugadores que anteponen. La historia de los combates en el juego de rol para centrarse atrás de mis personajes, no estaría mal. Normal de dificultad estándar, recomendado para jugadores que disfruten de la historia de los combates por igual, vale, creo que sé que me lo pondré efectivamente con la dificultad normal. Ya os digo, quiero una cierta dificultad en los combates, pero tampoco que esté ahí media vida. Tiempo de espera entre acciones, ajusta tiempo de espera entre cada acciones, realizar un combo largo. Largo, vibración vale, orientación del mapa fijo, subtítulos, normal, normal. Vale, creo que de momento lo voy a dejar todo como está, la verdad. Voy a bajar el volumen de la música porque la música me ha dejado sordisisisísima. Es muy buena la banda sonora, es muy 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 buena, pero me ha dejado bastante sorda. Y creo que los efectos los vamos a dejar el 70, las voces altas y creo que ya está quedado todo. Aceptamos. En principio, vamos a comenzar. A ver qué tal el volumen, si se oye demasiado bajo el juego con respecto a mi mod. Yo creo que lo he configurado bien para que se escuche todo guay. Llevamos para allá. Danna, ¿vale? Es uno de los territorios. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, nos situamos 300 años. Antes de este conflicto. Vaya. ¡Oh, tiene mala pinta! Cinco reinos, cinco elementos. ¡Oh, tiene mala pinta! ¡No! ¡Oh, tiene mala pinta! ¡Vaya, tiene mala pinta! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Sí, es un Tales of, pero realmente no guarda de momento, a priori, relación con los anteriores Tales of. Recordemos Tales of Berseria, Tales of Cestiria, pertenecían al mismo universo y estaba uno, era el antecesor del otro. Todos los Tales of se pasan en el mismo universo, pero sí que es cierto que no, salvo el Shilia y todo esto que sí que tienen segunda parte, o el Berseria y el Cestiria, no hay relación entre sí, entre unos y otros. Pero suelen tener eso, la misma mecánica del mismo universo, el mismo tipo de magia y tal. Así que bueno, veamos, veamos, veamos. Vale, ¿tienen algo? Una especie como de oro en la mano. No. No. ¡Aaah! 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 Nuestro protagonista Máscara de hierro, al parecer O sea, le han pegado esa pedazo de herida y el tío ni se ha enterado ¿En serio? Pide al doctor que te cure Mosul Tenían razón con el cambio de estética O sea, es obvio que sigue manteniendo la esencia del tipo cartoon de los JRPGs pero ¡Wow! Me encanta, me encantan los gráficos, los cambios que han dado Es muy bueno Es muy, 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 muy bueno Vale, bueno, pues nuestro protagonista, a priori Ya os digo que no tengo mucha información Sé que he leído por ahí que al parecer nuestro protagonista es bastante bastante especial, no lo tengo muy claro por qué, pero bueno, creo que de momento puedo hacerme una idea y es que al parecer pues le han me han dado un golpe bastante, bastante, bastante tocho y está sangrando pero el tío ni se ha enterado, o sea, what the fuck man Vale Hablemos No siento tanto, máscara de hierro Te han herido por mi culpa No te preocupes, chaval, ni lo he notado Pero por eso te ha dicho te ha dicho el médico que vayas con cuidado, ¿no? Sí, pero la cuestión es que decidí jugarme el cuello por ti y no me arrepiento así que no te preocupes, ¿me oyes? Sí, gracias, máscara de hierro O sea, ¿ves algo? No, realmente no tiene hueco para ver nada O sea, ¿por qué llevar esta máscara, tío? El próximo destino se indica Vale Ya veis, eh, darme un segundo porque me gustaría tratar de Ajá, el menú Vale, atuendos Vale, o sea, he reservado la edición tocha para PC, ¿vale? Lo estoy jugando en PC, recordemos Y bueno, no me quiero hacer spoiler pero quería ver si había algo interesante Vale, eh, no Quiero, bueno, guardar por supuesto para crear la primera partida por lo que pueda pasar Ya sabéis que me encanta guardar siempre que se me sea posible Eh, quiero subir las voces Quiero subir las voces, ¿vale? El volumen de los efectos me los deja así La música en principio creo que debería estar bien Vale, pues vayamos pues entonces Tu próximo destino se indica en el símbolo Veamos Vale Vale, o sea, los diálogos las conversaciones que tiene el personaje consigo mismo es, eh, aparecen en la parte inferior izquierda Ok, vale En principio no tengo pensado grabar la serie con eh, la cámara, ¿vale? Igual que he grabado Tales of Berseria y Tales of Cestiria sin cámara creo que no mmm, ahí está, me parece que tampoco la grabaré para centrarme sobre todo en la en la experiencia del juego Vamos a dar un volteo a ver si me dicen algo antes No Vale, 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 vale Ok, o sea que automáticamente me dicen que no puedo pasar Vale, entendido Hablemos pues Todos tienen esa especie de piedra en la mano Menos él, él no la tiene O al menos yo no se la he visto No, no la tiene No siento dolor Ojo, no siente dolor nuestro protagonista Vale, entonces es normal Muy interesante Muy interesante O sea, parece ser un prisionero de de Danna Pero al parecer Pero al parecer no tiene la especie como de medallón que tienen la gente de este pueblo ¿De dónde le habrán capturado? ¿De dónde le habrán capturado? ¿De qué? Eso te voy a decir Eso te voy a decir O sea, llevas una pedazo máscara de la leche ¿Para qué? Si es que nadie te conoce O sea, eres un esclavo O si te conocen igual El mapa de navegación El mapa de navegación en la esquina superior derecha de la pantalla muestra información relativa a tu entorno Pulsa M Bueno, claro en este caso X para verlo a tamaño completo Veamos Siempre me equivoco, tío Estoy jugando a comando de Xbox y siempre he acabado equivocándome Vida de un esclavo descansa en tu cama Vale... Los mapas han cambiado bastante con respecto a los Tales anteriores Es bastante interesante esto Vale... Acercamos Alejamos ¿Qué son los puntitos estos verdes? Ni idea, ¿no? Vale, no tenemos mucha información Ah, sí Vale, un personaje no jugable importante Vale... Ok Vale, vamos a ver Vale, pues de momento la poca información que tenemos Bueno, el personaje importante es el doctor Intento no ver más mucho follón por aquí Bastante llama la atención con la dichosa máscara Vale, o sea... En principio nuestro personaje del que no sabemos todavía el nombre Máscara de hierro No tiene ningún tipo de recuerdo de su vida No siente dolor Es bastante interesante eso Es una enfermedad Es una afección bastante rara, la verdad Eso de no sentir dolor Es como si sus terminaciones nerviosas no tuvieran no mandaran impulsos al cerebro que detectara eso, ¿no? O sea que es un poquito por lo que comentan un poco kamikaze este señor, ¿no? Y... básicamente me ha llamado bastante la atención porque en el trailer hemos visto que cuando alguien caía esa especie como de ópalo, ¿vale? Esa especie de gema que tiene en la mano izquierda como que se encendía era bastante importante y sin embargo nuestro protagonista no lo tiene Igual no es de origen danés no sé, Danna y... y... vamos, es el pueblo que está siendo subyugado eh... por lo que estoy viendo tanto el niño también tenía por ejemplo ese... esa especie de ópalo en la mano y nosotros no lo tenemos ¿Estás bien? Gracias por salvarme Vale, no me cuentas nada más Por aquí imagino que no puedo pasar ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién ha dicho que puedas estar aquí incrustado? ¿Incrustado? Me he acabado... ¿Cómo que incrustado? Incrustado Ok... Vale... Los ojos brillantes nos meten una especie de piedra en el cuerpo y luego nos hacen deslomarnos hasta que morimos Vale... o sea que eso es... la piedra esa es la que tienen en la mano Y por si las palizas rutinarias no ponen suficiente les gusta azuzarnos con los... zeugles que eran los perros esos que utilizaban el ejército Daniano, vale... Daniano... Danes... cuando están de mal humor Ok... Pero de momento... eres importante pero no me cuentas nada más Supongo que será importante por el... por la historia que me cuentan ¿No? Ok... Vale... o sea... eh... está hablando de que claro que es un... que es un esclavo igual que los demás pero él sin embargo no tiene esa especie de... gema... vale... ¿Qué miras? ¿Quieres pelear tú también? La música es muy buena El problema es que... cuando me noto lo esperas subes y claro... no sé si a lo mejor se oye demasiado alto si mi voz se escucha bien En fin... si me dejáis la caja de comentarios porfa pues... estaría totalmente agradecida No se mueven... rayos... O sea... ¿Meten esa especie como de... piedra en el cuerpo para... controlarlos? Todos y cada uno de vosotros incrustados moriréis y haremos lo que queramos Ahora ardez En serio... se han quemado los cuerpos, tío Está el chucho aquí custodiando al pobre... pobre abuelo... muerto La cama incrustado ya... Bueno, bueno... tranquilo Vale... Ah... Reina y Lenegis siempre están ahí... flotando en el cielo pero da igual que... estés harto de verlos Es abominable... como si estuviesen observándonos... y vigilando cada uno de nuestros movimientos... Lenegis es lo más importante... no podemos ni soñar con derrotar a los renanos... renanos... vale... renanos... si son capaces de construir un castillo flotante como ese... O sea... me estás diciendo que... ehhh... eso supongo, ¿no? que ese... que ese... eh... ¿Pasta tronco? Además son... son gigantescos, tío... los guardias, ¿no? son como demasiado grandes... Incrustado... no sé qué se refieren con incrustado... ¿Te has preguntado qué es lo que le gusta? quemar a los ojos brillantes... yo te lo digo... el combustible que nos hacen extraer... no tiene sentido que lo hagamos... ojos brillantes... vale... eh... se lo llevan y lo prenden... por si eso... por eso aquí hace más calor que en el mismísimo infierno... vale... la gente dormida... o... aparentemente dormido... vale... son miserables... nunca es buena idea... tratar de resistirse a los ojos brillantes... ¿queda claro? como el agua... ninguno de nosotros sería... sería capaz de derrotar a uno de esos soldados... a sus zeugles... mucho menos a Lord Valshep... vosotros dos no habléis de esas cosas en público... no quiero pensar ni qué os harían si llegasen a oírnos... todo el mundo tiene esa especie de piedra... a ver qué hay por aquí... vale... hay gente dormida... o sea... niños... mujeres... ancianos... de todo... vale... yo me estoy dando... no puedes esperar... máscara de hierro... intento dar una cabezadita... un poco... vale... descansar... sí... pues el tiempo que sea... cabeza de hierro... nemro... vamos a dormir pues... vamos a dormir... veamos... nos han abierto... no... no... tienen limitada la zona todavía... ¿qué estás haciendo? más vale que vuelvas a tu puesto antes de que los soldillantes te den una paliza... disculpad si me paro mucho... pero es que... necesito saber cuanta más información... mejor... la verdad... no me quiero perder... nada de nada de nada... me parece bastante interesante... muy interesante lo de que nuestro protagonista no pueda sentir nada... no... date brío... hoy te toca transportar cargamento... o vale... o vale... o vale... no podemos... ah... no... vale... de momento no... las opciones están bastante limitadas... seguimos sin poder pasar... no muchacho... tú aspiras a mucho más... no podemos subir por aquí, ¿no? esa escalera que me ha llamado la atención... vale... y como comentaba a priori... no guarda relación con el universo de... de los Tales of anteriores... no con el tema de... esos monstruos, ¿no? el tema de... las deidades... que... eh... podíamos... eh... si no recuerdo los nombres... porque hace tanto... 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 tanto tiempo... que jugué al Tales of Berser... y el Cestiria... que no recuerdo los nombres... los serafines... y todo esto, ¿no? los... los espíritus que podíamos ver... y que nos daban su poder... y con el que emboíamos a las armas... y cosas así, ¿no? aparentemente... de momento no nos hemos encontrado... con nada de eso... así que... bueno... vale... vamos para allá... tenemos que empujar un tren... que bien... oh, cinemática... bueno, un tren... un explosivo... la resistencia... loco... ¿no? ¿no? loco loco La waifu Se escapa la waifu La waifu ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿hola? Ha matado a ese tío. Me he fijado así muy levemente que el tío que le ha tocado el hombro tenía en la mano como una cicatriz de la piedra esta que tienen los prisioneros. O sea, que también sería un prisionero. Pero no entiendo nada de lo que acaba de pasar. O sea, estaba enterrado en el tren, prisionera, lo ha tocado. ¡Mira al waifu! ¡Waifu! ¿Se conocen? ¡Ida por la chica! Oye, pero vamos a ver qué fuerza tiene nuestro protagonista, ¿no? ¡Mira al waifu! O sea, que la tocan y reciben daño. La pareja perfecta, entonces. ¡No, no, no, no! La que salió en un momento, pollito. O sea, ella, cuando la tocan, la gente recibe daño y él no siente dolor. Vaya, vaya. Shion se llama la waifu. Entiendo, vaya. ¡Hu! ¡Hu! ¡Sake que más que no! ¡Vos bien, pero no! No tiene nadie Como una calavera Que tal vez Novede Novede Oh Novede 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 Oh Erg Novede Tienes Novede Tienes Algo Tiene algo muy raro en la cara ese señor, eh No sé qué es exactamente, pero es raro De narice De narice, cosa que no tiene Perdón, perdón, ya, perdón Lo siento, lo siento Le recuerda a alguien, por lo que entiendo, ¿no? Alfen se llama entonces, nuestra prota Xionne y Alfen Cuervos Carmesí Y todos tienen la marca esta de La especie de ópalo en la mano No se puede quitar la máscara, LOL Interesante O sea, que la llevan buscando a ella La adolescencia, quiero decir Aparte de los malos, obviamente O sea, que Aparte de no sentir dolor No, no, podemos quitar la máscara La mujer misteriosa Sabía la celda donde está por esa la joven Vale, veamos entonces Zilza Si quieres saber algo Te diré lo que pueda ¿Qué es este lugar? Esta es la antigua mina de Xionne Uno de los refugios De los cuervos carmesí Es muy común encontrar Minas abandonadas como esta Así que Así que contamos Con un buen puñado de escondites Vale, o sea, que son Si quieres saber algo ¿Qué son los cuervos carmesí? Yo te lo he dicho Somos una resistencia Que lucha contra los ojos brillantes Nuestro objetivo es Liberar Galaglia De las garras de rena Las heridas son una constante Para nosotros Hace que mi labor como médica Sea un tanto estresante ¿Quién es Xephir? Xephir es el líder De los cuervos carmesí Supongo que el señor Ese de los puños, ¿no? Además de tener una fuerza envidiable Increíblemente inteligente No podemos prescindir de él ¿Dónde está la mujer? El calabozo está ahí delante Xephir le está interrogándola ¿Puedes echar un vistazo? ¿Contra quién lucháis? ¿Tú qué crees? Contra los renanos Renanos Que controlan Galaglia Hombre Los que vinieron de Lenegis Se han pasado los tres últimos siglos Atormentándonos Vale Vale O sea, rena es como el continente Y Lenegis al parecer Es uno de los territorios Creo entender Y nosotros somos de Danna Pero También pertenecemos A otra especie como de De territorio, ¿no? No comentaron eso Ese territorio Ese Danna Quedó reducida O dividida en cinco partes Quiero recordar Pero bueno Ya sabéis que yo para un hombre Soy un poco Me cuesta un poco adaptarme Así que lo iremos viendo No podemos llegar ni a las ciudades Aledañas Mucho menos a Lenegis Por eso Nuestro objetivo actual Son los renanos De Kalaglia Y su señor Valser Valser Si quieres saber algo Pues nada Vale Bueno Me sirve un poco De introducción A todo esto Por supuesto No podemos pasar Pero si eres máscara De Río En persorra Me alegro de conocerte Colega ¿Nos conocemos? Bueno No nos hemos visto nunca Pero eres muy famoso Por los tolares Todos te conocen Por el rapaz Capaz de hacer frente A los soldados Blindados Resistir su paliza Como si nada No nos topamos muy a menudo Contigo como tú Sería raro Que nos hubiese oído de ti ¿Sabes quién soy? En persona No Pero Nath Uno de los nuestros Siempre sabe lo que se cuece En Kalaglia No se le escapa nada Hace un rato Estaba hablando de ti Así que cuando te he visto Solo he tenido que atar cabos Y aquí estamos Vale Los ojos brillantes Solo quieren agujerear Kalaglia Para extraer todo el fuego Que puedan del reino Todo el fuego Vale Sí O sea Entiendo que cada territorio Ha quedado dividido Como Según el elemento Oye Me he fijado en que No tienes núcleo espiritual Vale O sea Núcleo espiritual Es lo de la mano ¿No? ¿Cómo has conseguido quitártelo? Es un milagro Que los ojos brillantes No te hayan pillado Estoy impresionada Vale O sea Que tiene que ser algo así Como un dispositivo De rastreamiento Para mantenerlos controlados No todos los que Pertenecen a esta Interesante Ay, se ve Espinas Literalmente salen espinas De ella Ajá Ok Ojo Enemiga La wife La wife Mi amiga Ah, claro Por eso son los ojos luminosos Ojos brillantes Claro Pero porque ¿Por qué Les llaman incrustados? H sia Arteza astrales No, no, no. ¡Suscríbete al canal! A ver, están pasando demasiadas cosas a la vez Esta es apicada, vale Están pasando demasiadas cosas a la vez A ver, esta señorita al parecer tiene esa maldición de las espinas, ¿no? Que cada vez que la tocan, por lo que posean Sí, voy a guardar Por lo que sean, le recibe daño O sea, la persona que la toca recibe mucho daño aparentemente Pero eso, es una maldición Y la cuestión es que la buscan O sea, es de reina Pero la buscan aún así Y lo llaman incrustados Al pueblo daniense Eran, ¿no? Bueno, al pueblo de Danna Vamos, los ciudadanos de Danna Los prisioneros, los llaman incrustados Él no tiene esa especie de óvalo Vale, o sea Me imagino que las artes astrales son algo así como la magia Puede ser Y los de Danna no son capaces de utilizarla Mientras que los de reina sí Si los ojos brillantes... Ah, y efectivamente O sea, distingues a un... A uno de Danna, de otro de reina y tal Por el tema de los ojos brillantes Si los ojos brillantes quieren usar esa parte de información Tienen dos opciones Sotar a todo o darlo con la forma de callar para siempre Vale Pero por favor ¿Qué están haciendo los vigías? ¿Cómo han encontrado este sitio los hombres de Valser? Vale, pues vámonos entonces Quiero ver el combate Quiero ver el combate Si no fuera por la armadura que llevan Podría vencer a los ojos brillantes sin ningún esfuerzo Debaja esa pobreza siguen siendo renanos Normal y corriente no tienen nada especial Pero todo el aparataje que llevan Los hacen mucho más grandes Y difíciles de alcanzar Juegan sucio, no juego con ellos Vale No, la mujer de ojos brillantes ha aprovechado la compusión para escapar Joder Dejad lo que no sea imprescindible Si salimos de aquí con vida ya no los arreglaremos Y por aquí no hay nada Y bueno No sirve de nada enfrentarse así a los soldados blindados Lo único que conseguiremos serán más bajas Claro, que están completamente blindados ¡Ojo! Enemigo ¡Ojo! Daniano, vale Se me olvidará Renana y Daniano Pita la porra Controleros de combat es básico Pulsa RB para realizar un ataque normal Al principio solo es posible encadenar 3 ataques normales Vale 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 Vale, o sea, puso RT para activar Vale 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 y ya te haré no es que ya la de la marca no ok de la no sólo de ayer valente de la Ah, no, pensé, digo, a lo mejor Digo, a lo mejor por lo que sea Se puede romper algo, ¿sabes? En plan, yo qué sé No, vale, pues continuamos Vale, hay más enemigos Ahí está Es el de manzana, vale, para curarte Típico No podemos hacer frente a los soldados blindados sin ayuda No hay ninguna posibilidad de sobrevivir La música está demasiado alta a veces, eh Os lo digo de verdad Es que me rayo porque Siento que la música Baja y se pone alta Y yo qué sé Y que luego no se oye bien la voz Y en fin, no, quiero guardar Me hace disculpar si a veces se oye demasiado alta la música Oli O sea, me tengo que acercar para que comience el combate Vale, me pegan Pero es que no veo mi vida Ojo, son magos Oye, me gusta mucho el sistema del combate Mucho O sea, realmente puedes esquivar No es como los salesos anteriores, vale Que tienes que bloquear O tienes que esquivar el momento preciso A ver, aquí sí Porque realmente Puedes utilizar la esquiva perfecta Y haces eso, ¿no? Pero realmente puedes bloquear sin ningún O sea, esquivar todas las habilidades No hay bloqueo Porque recuerdo que, por ejemplo En el exterior Sí que era un combate Como más por turnos, ¿no? Tenías eso El tema del bloqueo y eso Y aquí no Aquí es la esquiva, simplemente Que tengo que controlar bien El momento oportuno De la esquiva, ¿vale? Me gustaría saber dónde tengo mi vida La verdad Porque no soy capaz de decir Envirra Pensaba que la mujer estaba indefensa ¿De dónde demonios habré sacado un arma? Tampoco me voy a quejar Me ha salvado el pellejo ¡Ojo! ¡Ojo! A waifu con la arma Una pistola ¿Y ese arma de dónde ha salido? ¡Voy a pedazo de pipa! Combos. Los combos son una cadena de acciones consecutivas. Las ataques normales tienen un límite, pero los artes se mantienen hasta vaciar la IA, ¿vale? Los ataques normales en tierra y aire se encuentran por separado, pero pueden cadenarlos con un arte. Disminución de retorno en combo. Durante un combo se usan un arte varias veces en el plazo de cuatro acciones, disminuirá su penetración. Vale. Vale, o sea que no spames a teclas, sinceramente. Ok, entendido. Me imagino que contarán los ataques por la espalda. Buenísimo. Vale, me gusta mucho el sistema de combate, ¿eh? Mucho. Pues porque se enamoró de ti a primera vista. No entiendo. O sea, son ellos los que los conquistan y los subyugan. Y encima son los pobres y los malos, o algo. A ver, no sabes si te conoces porque no te veis sola cara, compi. O a lo mejor no eres un esclavo, pero te han tirado ahí en plan... ¿Y la gente de dentro? O sea... Pasas de la piña, en plan... Cuando aparece el indicador en la esquina inferior derecha. Vale. Esto es que como todos los tíos. ¿En serio ves algo? Tiene que tener una... Ah, no, espera, que a los japoneses no nos sale barba. Ah, ya no se le ha visto que se le iluminan los ojos, ¿no? ¿O sí? Me gustaba más antes, en plan... Las escenas de un cómic, ¿no? Mientras que antes era... Un rollo en plan... Dibujos... O sea, anime, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Era otro tipo de animación, esta clase de diálogos. Me gustaba mucho más antes. Nada por aquí entonces, ¿no? Tampoco me gusta cuando se acerca la cámara de forma automática, cuando está entrando en algún combate o en alguna zona importante y tal. Cuando se centra tanto la cámara, no me gusta. Y la chica, ¿por qué lleva los brazos tan separados del cuerpo? Parece que va a salir bola en cualquier momento. Con tacones y todo. ¡Traidora! 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 ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Al corazón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ese señor... O sea, que también se le iluminan los ojos, ¿o qué? Y está con el orbe O el núcleo ese, chungo A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué está pasando aquí, amigos? Madre, los brazos... Esos son las artes astrales, ¿no? En plan, la magia... Ah, y los ojos... Se le encienden cuando las usa, ¿vale? ¿Qué guay? ¿Qué? Soy el uno para el otro, ¿eh? Entiendo. O sea, que básicamente la chica tiene dentro, en su interior, algo así como ese núcleo chungo. Hombre, te han disparado una flecha en el pecho. O sea, él puede utilizar energía astral. Vale, o sea, la flecha le ha dado en el pecho justo a lo del núcleo y entonces por eso ha salido esa llama, ¿no? Y él ha sido capaz de desplegarla. O sea, ella misma ha elegido quedarse con eso dentro de ella. Con la espada llameante. Toma. Nos entebrado una amistad con Shiones. Zephyr se ha aliado con el grupo. Estilo de combate de Xione. Xione se experta en ataques con armas de largo alcance y artes australes. Ataca a tu enemigo a distancia y emplea artes curativas para sanar a los aliados con pocos PG delincuentes que las artes comunes consumen en PC. Modo automático. Vale. Puntos de curación. Las artes con efectos curativos y de apoyo consumen puntos de curación, además de IA. Vale. El grupo comparte los puntos de curación que se recuperan con objetos o descansando en posadas o campamentos. Ok. Escapa de la mina. Wow. Wow. A ver, veamos el grupito que tenemos apañado. Artes. Pantalla de artes. Configuración de artes. Así en las artes aprendidas a los distintos botones. Vale. Iberno naciente. O sea, tenemos diferentes combos según sean aéreos o terrestres. Vale. Vale. Rayo magno. Ok. Vale. Estrategia. Estrategia. Las estrategias determinan cómo opera el grupo en combat de pulsa Y. Vale. Luchar con moderación. Vale. Usar curativas de apoyo. Luchar. Prevalece la curación. Luchar agresivamente. No gastar. Vale. Vale. Eh... A ver. Para... Señorito, ¿tenemos algo? No. Rifle de infantería. Es que me cago en la leche. La tía es una sniper. Súper. Interesante. De momento no tenemos nada más, ¿no? No. Vale. Ok. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que para el primer capítulo, después de una serie de cortes que he tenido que hacer y tal, yo creo que está bastante bien. Tampoco he querido un capítulo hiper largo. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí a ver qué nos depara el siguiente capítulo en nuestra huida de las minas. Me gusta, me está gustando mucho. Me gusta mucho la estética. Me parece muy, muy, muy chulo. Y el combate me parece muy dinámico. Desde luego han aprendido bastante bien. El Berseri sí que es cierto que era bastante dinámico a diferencia de el Testiria. O sea, se nota bastante que habían aprendido la elección. Y era mucho más ligero el combate, pero este se nota mil veces más rápido, más inmediato. No sé, me gusta mucho. Así que nada. Espero que os esté gustando la serie. A mí me está flipando el juego. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.